Sumeria fue una civilización antigua fundada en la región de Mesopotamia situada entre los ríos Tigris y Éufrates conocidos por sus innovaciones en lenguaje, gobierno, arquitectura y más los sumerios son considerados los creadores de la civilización tal como la entienden los humanos modernos, su control de la región duró menos de 2.000 años antes de que los babilonios se hicieran cargo en el 2004 antes de cristo, su cultura estaba compuesta por un grupo de ciudades-estado incluidas Eridu, Nipur, Lagash, Kish, Ur y la primera ciudad Ur. La civilización sumeria está considerada como la primera y más antigua civilización del mundo, sus registros nos hablan de logros materiales, artísticos, sociales, científicos y productivos, sus conocimientos, principios y creencias fueron transmitidas a los acadios babilonios, asirios y titas y por intermedio de ellos al mundo hebreo y al helénico, precursores inmediatos del nuestro. ¿Pero quiénes eran los sumerios? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron? No se ha podido responder todavía a estas preguntas. Las pruebas arqueológicas e históricas son al menudo difíciles de establecer y muy poco claras, sin embargo, actualmente parece más probable que los sumerios hayan venido de otra parte. El nombre sumerio fue dado por los semitas acadios, quienes serían los sucesores en términos históricos de los sumerios, pero aún se desconoce por qué los acadios llamaron a estas tierras sumer. Los sumerios se hacían llamar a sí mismos Zat-Gigá, que significa literalmente el pueblo de cabezas negras. De acuerdo al historiador babilonio Veroso, los sumerios fueron extranjeros de caras negras y al emplear el término extranjero, Veroso bien nos podría estar sugiriendo que los sumerios provenían de alguna otra parte. Esta época de la instalación de los sumerios en la Baja Mesopotamia ha sido llamada por los arqueólogos época de Uruk. La cultura de Uruk fue imponiéndose poco a poco, sin embargo, no llegó a crearse un gran reino, sino que era un país formado por varias ciudades-estados. Las ciudades-estado comprendían el espacio de una ciudad y el campo circundante y se manejaban y eran gobernadas en forma autónoma respecto de las ciudades-estado vecinas. Cada ciudad de Sumería fue gobernada al principio por un consejo de ancianos, aunque un líder de guerra llamado Lugal fue seleccionado para dirigir el ejército durante el conflicto. Finalmente, los Lugales asumieron el poder como reyes y establecieron dinastías. La evidencia sugiere que los sumerios pueden haber dado los primeros pasos hacia la democracia al elegir una asamblea representativa. Consistía en dos cámaras, un senado de ciudadanos importantes y una cámara baja compuesta por los disponibles para el servicio militar. Las tablillas de arcillas conservadas revelan que los sumerios tenían tribunales de justicia donde la gente podía esperar un juicio justo. La mayor parte de la producción y distribución de alimentos se controlaba a través del templo. Surgió una clase noble basada en la propiedad de la tierra, el control del comercio y la fabricación de bienes. Los sumerios cultivaban trigo, cebada, guisantes, nabos y dátiles, pescaban y cazaban aves silvestres a lo largo del río. La comida era en general abundante y las poblaciones crecieron en consecuencia. Los sumerios aprendieron a obtener cobre del mineral en el 4000 antes de Cristo y a hacer bronce en el 3000 antes de Cristo. También había una importante actividad artesanal que alcanzó altísimos niveles artísticos. Se desarrollaba también el comercio por trueque con otras áreas del cercano oriente. Los más altos niveles de jerarquía social poseían su propio sistema de dinero con plata y granos de cereal como principal moneda. También desarrollaron sistemas de crédito a los cuales se podía tener un acceso limitado. La deuda era parte integral de las actividades económicas de los sumerios. Con el mismo ímpetu con el que se consagraron como la primera civilización, los sumerios se han dedicado a dejar su marca con una interminable lista de invenciones y desarrollos. En estas ciudades se construían grandes templos llamados Sigurat. Eran los lugares sagrados de los sumerios donde rendían culto a sus dioses. Eran una especie de pirámides hechas a base de barro cocido y secado el sol. Uno de los sigurás más importantes que se conservan es el de la ciudad de Ur. La vida giraba alrededor del templo. Las primeras ciudades comenzaron como templos de los dioses. Fueron construidos alrededor de un templo y dirigidos por sacerdotes llamados Ensi, los cuales dirigían servicios religiosos y actuaban como reyes para las personas que vivían cerca de ellos. Sin embargo, a medida que las comunidades alrededor de estos templos crecieron, sus propósitos cambiaron. Las primeras tiendas y redes comerciales se instalaron en los patios de los templos y se crearon los primeros puestos de trabajo seculares. Los sacerdotes reyes establecieron un sistema temprano de impuestos para alimentar a sus trabajadores. Todas las familias que vivían bajo la protección de la ciudad tenían que contribuir con una parte de lo que cultivaban el templo. El templo luego usaría lo que habían ganado para alimentar a sus sacerdotes, artesanos y comerciantes. La otra forma en el que el templo le impondría impuestos era utilizar a las personas para que trabajaran en proyectos de construcción pública. La gente sería llamada a salir de sus hogares y obligada a pasar unos meses mejorando el templo o construyendo nuevas murallas y pronto gracias al poder de la mano de obra reclutada estas ciudades se convirtieron en lugares más seguros. La ciudad sumeria se divide en tres grandes grupos o capas sociales. Los hombres libres formados por los dirigentes sacerdotes o funcionarios así como una gran masa de trabajadores sin más beneficio que el poder de su trabajo y siendo siempre estos dependientes de un superior. Los semilibres estos incluyen a aquellas personas a las cuales se les encomendaba una función y que pasaban a recobrar la libertad una vez se hubiese acabado ésta. Los esclavos que eran considerados como objetos y realizaban las mismas funciones que los hombres libres llevaban unas señales que delataban su condición. Los esclavos se dividían en dos subclases, los condenados a la esclavitud por disposición judicial o por haber vendido sus servicios y los prisioneros de guerra. Los antiguos sumerios creían en la educación, el mantenimiento de registros era muy importante para ellos. La educación pública probablemente comenzó con los sumerios, las escuelas se adjuntaron a los templos, sólo los niños iban a la escuela. Como alguien que sabía leer y escribir siempre podría encontrar un buen trabajo, la mayoría de los estudiantes querían ir a la escuela. Cuando los sumerios empezaron a comerciar, cobrar impuestos y contratar trabajadores, encontraron la necesidad de realizar un seguimiento de todo lo que habían hecho. Desarrollaron el primer lenguaje escrito, el cuneiforme, leer y escribir se convirtió en la clave para ser administrador y se construyeron las primeras escuelas. Los símbolos se tallaban en tablillas de barro calientes y al secarse quedaban duras y con el grabado. Sus primeras tentativas no fueron más allá del diseño esquemático de los objetos, o sea eso que nosotros denominamos pictografía, pero en el transcurso de los siglos siguientes, los escribas y los letrados sumerios modificaron y perfeccionaron poco a poco la técnica de su escritura, para transformarse en un sistema perfectamente capaz de traducir, no ya únicamente las imágenes sino los sonidos de la lengua. Sin embargo, aprender cuneiforme no fue fácil, se necesitaron 12 años en la escuela a partir de los 7 años para que un niño aprendiera todo lo que necesitaba saber para convertirse en escriba o sacerdote. Trabajaba desde el anochecer hasta el amanecer copiando lo que su maestro escribía en una tableta y a menudo lo golpeaban si cometía un error. Los muy ricos contrataban tutores privados para seguir enseñando a sus hijos incluso después de que terminaran las clases. Un muchacho noble que aprendiera lo suficiente podría convertirse en sacerdote y eso lo convertiría en uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La familia en la antigua sumeria era una familia extensa, madre, padre e hijos. Tanto hombres como mujeres trabajaron mientras la vida de los niños se dirigía de acuerdo con su sexo y condición social. Los niños varones de las clases altas fueron enviados a la escuela mientras que sus hermanas se quedaron en casa y aprendieron las artes domésticas. Los hijos de las clases bajas seguían a sus padres en los campos o en cualquier línea de trabajo que realizaran, mientras que las hijas, como en las clases altas, emulaban el papel de su madre en su trabajo. Las familias también disfrutaron de los juegos de mesa. El más popular es muy parecido al juego de parchis. Los deportes parecen haber involucrado principalmente a hombres y los más populares eran la lucha libre y el boxeo entre las clases bajas y la caza entre la nobleza. La narración de cuentos era un aspecto importante de una escena al igual que la música. En los hogares más pobres, un miembro de la familia tocaba un instrumento o cantaba o contaba una historia después de la escena. Los ricos tenían esclavos para este fin o animadores profesionales. Las mujeres podían ir libremente al mercado, comprar y vender bienes, manejar asuntos legales, poseer propiedades y comenzar su propio negocio. Las mujeres de clase alta como miembros de la familia real y aquellas que dieron su vida al templo como sacerdotisas pudieron aprender a leer y escribir. Algunas mujeres incluso tenían trabajos dirigiendo partes de la ciudad o trabajos en el gobierno. La mayoría de las casas estaban agrupadas alrededor del Sigurat y entre sí. La mayoría de estas casas compartían paredes como las casas adosadas en la actualidad. Había poca madera o piedra disponible para su uso como material de construcción, por lo que la gente de la ciudad construyó sus casas con ladrillos de barro secados al sol, mientras que las de las personas de menos recursos se habrían construido con cañas. Las puertas daban a un pequeño patio familiar y luego al techo. Los techos eran planos, cuando el clima lo permitía la gente cocinaba y dormía en sus techos. A medida que las ciudades crecieron se desarrollaron sectores ricos y pobres, pero todas las familias tenían un hogar propio. La luz en el hogar era proporcionada por pequeñas lámparas alimentadas con aceite de semillas de sésamo y a veces por ventanas, en las casas de estrato alto. Las casas estaban amuebladas de la misma manera que lo están hoy, con sillas, mesas, camas y utensilios de cocina. En los hogares acomodados, las camas estaban hechas con un marco de madera entrecruzadas con cuerdas o cañas cubiertas por un colchón relleno de lana o pelo de cabra y tenían sábanas de lino. En la clase alta, hombres y mujeres usaban joyas, especialmente anillos. Tenían el pelo largo que trenzaban o usaban en arreglos elegantes. Todos llevaban mantos de lana de oveja para abrigarse en invierno. Los hombres generalmente usaban una túnica larga o faldas de piel de cabra o piel de oveja y las mujeres vestían túnicas de una sola pieza de lana o lino. Los chales, las capas con capucha y los abrigos se usaban cuando hacía mal tiempo y a menudo se bordaban. Las niñas vestían como sus madres y los niños como sus padres y todos usaban sandalias de mayor o más modesto diseño. Tanto hombres como mujeres usaban cosméticos. Los hombres y las mujeres se delineaban los ojos con una forma temprana de rimel. En la clase baja se siguieron las modas de ropa de la época tanto como les fue posible. Llevaban joyas, aunque tal vez no fueran de oro y ropa de menor calidad. El principal cultivo de cereales en Sumeria era la cebada, por lo que no es de extrañar que fueron los primeros en inventar la cerveza y solía ser la parte más importante de la comida del mediodía. Se cree que la cerveza se originó a partir del pan de cebada fermentado. Los sumerios también disfrutaban de una dieta de frutas y verduras, manzanas, cerezas, higos, ciruelas y dátiles, así como pescado y ganado de sus corrales, en su mayoría cabras, cerdos y ovejas. La gente también tenía gansos y patos domesticados para conseguir huevos. Los sumerios eran politeístas, creían que todo lo que les sucedía, bueno y malo, era el resultado del placer o el disgusto de los dioses. Era común que en un hogar sumerio incluyera un santuario y un lugar para honrar a los dioses. Los sumerios creían que dioses poderosos vivían en lo alto del cielo. Debido a esa creencia, los sumerios construyeron enormes estructuras llamadas sigurats para acercarlos a ellos. Los sigurats parecían una pirámide escalonada y fueron construidos para parecerse a las montañas que los sumerios podían ver en la distancia. La palabra sigurat significa montaña de los dioses. Los sigurats tenían escaleras que subían hasta la cima donde un templo especial estaba decorado con azulejos azules para parecerse al cielo. Solo los sacerdotes podían ascender a ese nivel superior. Debido a que los sumerios creían que los dioses poseían toda la tierra, una forma en que los sacerdotes ejercían su poder era administrando la tierra en nombre de ese dios. Entre las principales figuras mitológicas adoradas por los sumerios, es posible citar An-O-Anu, dios del cielo, Namu, la diosa madre, y Nanna, la diosa del amor y de la guerra, equivalente a la diosa Ishtar de los acadios. Enki, dios de la beneficencia, controlador del agua dulce de las profundidades debajo de la tierra. Utu, el dios sol, Nanna, el dios luna, Enlil, el dios del viento. La rueda. Según los registros hallados, los sumerios fueron los primeros en representar la utilización de la rueda en torno al año 3500 antes de Cristo. Su introducción en la vida diaria hicieron posible la aparición de una amplia variedad de vehículos, desde los carros de transporte hasta los de guerra. Astronomía. Los sumerios son los primeros astrónomos poseyendo la primera visión heliocéntrica de la que se tenga conocimiento. La palabra zodíaco proviene del griego zodíacos kiklos, círculo animal, debido a que el diseño de los grupos de estrellas se asemejaban por su forma a animales, pero esos nombres y formas imaginarias se originaron realmente en Sumeria, donde a las 12 constelaciones del zodíaco se les llamó Ulue, rebaño brillante. Las representaciones gráficas o signos del zodíaco, al igual que sus nombres, se han conservado virtualmente intactas desde su introducción en Sumeria. Matemáticas. El sistema sumerio, llamado sexagesimal, combinaba el mundano 10 con el celestial 6 para obtener la cifra base de 60. En algunos aspectos, este sistema es superior al nuestro actual. En cualquier caso, es incuestionablemente superior a los sistemas posteriores de los griegos y de los romanos. A los sumerios les permitía dividir en fracciones y multiplicar millones, calcular las raíces o elevar los números a varias potencias. Desarrollaron también conceptos matemáticos usando sistemas numéricos basados en 6 y 10, a través de los cuales desarrollaron el registro de tiempo de 60 segundos, 60 minutos y 12 horas, además del calendario de 12 meses. Este sistema no solo fue el primer sistema matemático conocido, sino también el que nos dio el concepto de posición numérica. Los 360 grados del círculo, el pie y sus 12 pulgadas no son más que unos cuantos ejemplos de los vestigios de las matemáticas sumerias que todavía podemos ver en nuestra vida cotidiana. Medicina. En centenares de textos acadios encontrados, se emplean en gran medida frases y términos médicos sumerios, indicando con ello el origen sumerio de toda la medicina mesopotámica. Se han encontrado marcas inconfundibles de cirugía cerebral en algunos esqueletos encontrados en tumbas de mesopotamia y un texto médico parcialmente roto habla de la extirpación quirúrgica de una sombra que cubría el ojo de un hombre, probablemente un problema de cataratas. Arquitectura. Las ciudades-estados sumerias eran auténticos centros urbanos con muros defensivos, canales internos, palacios reales, sigurats, calles, etc. El sigurat de Babilonia dedicado a Marduk, probablemente la torre de Babel bíblica, estaba compuesta por siete pisos, llegando a una altura total de unos 80 metros. La capacidad para llevar a cabo tan importante obra de construcción nos habla de una importante civilización ya en pleno esplendor en el tercer milenio antes de Cristo. Un equipo de investigadores dirigido por Stacy Caroline de la Universidad de Oxford estudió una estalagmita de la cueva Gol-e-Zar en las montañas Alborz de Irán, formada hace entre 5.200 y 3.700 años. Pero en que la época había estado marcada por cambios climáticos, resultó que la primer superpotencia de Mesopotamia fue arruinada por el clima hace unos 4.260 años. El crecimiento de las estalactitas se ralentizó drásticamente, lo que indica un repentino y agudo descenso de las precipitaciones. Esta sequía duró más de 300 años, lo que coincide con el comienzo de la era del renacimiento de Mesopotamia y la aparición de Babilonia dando fin a la enigmática civilización sumeria. Asiria era la región ubicada en el antiguo cercano oriente que bajo el imperio neoasirio llegó desde Mesopotamia, actual Irak, a través de Asia Menor, Turquía Moderna y hasta Egipto. El imperio comenzó modestamente en la ciudad de Asur o Ashur, conocida como Subartu para los sumerios, ubicada en Mesopotamia al noreste de Babilonia, donde los comerciantes que trabajaban en Anatolia se hicieron cada vez más ricos y esa riqueza permitió el crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Los Asirios eran un pueblo semita que originalmente habló y escribió Acadio antes de que el lenguaje arameo más fácil de usar se hiciera más popular. Los historiadores han dividido el ascenso y la caída del imperio asirio en tres periodos, el antiguo reino, el imperio medio y el imperio tardío, también conocido como el imperio neoasirio. El imperio asirio es considerado el más grande de los imperios mesopotámicos debido a su extensión y al desarrollo de la burocracia y las estrategias militares que les permitieron crecer y florecer. Según las primeras inscripciones, el primer rey fue Turiyah y los primeros 17 reyes de Asiria vivían en tiendas, lo cual significa que el estado asirio habría tenido un origen tribal y nómada, sin embargo Asirio fue ciertamente un importante centro de comercio incluso en este momento, aunque su forma y estructura precisas no están claras. La colonia comercial de Karunkanesh se encontraba entre los centros más lucrativos para el comercio en el antiguo cercano oriente y definitivamente el más importante para la ciudad de Asirio. La riqueza generada por el comercio en Karunkanesh proporcionó a la gente de Ashur la estabilidad y seguridad necesarias para la expansión de la ciudad y sentó las bases para el surgimiento del imperio. El comercio con Anatolia fue igualmente importante para proporcionar a los asirios materias primas con las que pudieron perfeccionar la artesanía del hierro. Las armas de hierro del ejército asirio demostrarían una ventaja decisiva en las campañas que conquistarían toda la región del cercano oriente, sin embargo antes de que eso pudiera suceder el panorama político necesitaba cambiar. Las personas conocidas como los Urritas y los Hatí dominaban la región de Anatolia y Ashur al norte de Mesopotamia, permanecieron a la sombra de estas civilizaciones más poderosas, además de los Hatí habían personas conocidas como los Amorreos que se establecían constantemente en el área y adquirían más tierras y recursos, el rey asidio Shanxi Hadad I expulsó a los Amorreos y aseguró las fronteras de Asidia, reclamando a Ashur como la capital de su reino. Los Hatí continuaron siendo dominantes en la región hasta que fueron invadidos y asimilados por los hititas en el 1700 a.C. Los Amorreos fueron un poder creciente en Babilonia durante al menos 100 años cuando el rey Amorreo llamado Sin Mubalit tomó el trono en el 1792 a.C., su hijo el rey Hammurabi ascendió para gobernar y subyugar las tierras de los asirios, alrededor de esta misma época el comercio entre Ashur y Karum Kanesh terminó ya que Babilonia ahora saltó a la fama en la región y tomó el control del comercio con Asiria. Poco después de la muerte de Hammurabi en 1750 a.C. el imperio de Babilonia se vino abajo, la silla intentó nuevamente ejercer el control sobre la región que rodeaba a Ashur pero parece que los reyes de este periodo no estaban a la altura, la guerra civil estalló en la región y la estabilidad no se recuperó hasta el reinado del rey Asirio Hadassi, Hadassi pudo asegurar la región y sus sucesores continuaron sus políticas pero no pudieron o no quisieron participar en la expansión del reino. El vasto reino de Mitanni surgió del área del este de Anatolia y ahora tenía el poder en la región de Mesopotamia, Asiria cayó bajo su control, las invasiones de los hititas bajo el rey Zupiluliuma rompieron el poder de Mitanni y reemplazaron a los reyes de Mitanni con gobernantes hititas al mismo tiempo que el rey Asirio Eriba Hadassi pudo ganar influencia en Mitanni, los asirios ahora vieron una oportunidad para afirmar su propia autonomía y comenzaron a expandir su reino hacia afuera de Ashur a las regiones que anteriormente tenían los Mitanni, los hititas contraatacaron y pudieron mantener a raya a los asirios hasta que el rey Ashur Ubalik I derrotó a las fuerzas Mitanni restantes bajo los comandantes hititas y tomó porciones significativas de la región, le sucedieron dos reyes que mantuvieron lo que se había ganado, pero no se logró ninguna expansión hasta la llegada del rey Adat-Nirari I que expandió el imperio asirio al norte y al sur expulsando a los hititas y conquistando sus principales fortalezas, con Mitanni bajo control asirio Adat-Nirari decide que la mejor manera de evitar cualquier levantamiento futuro era eliminar a los antiguos ocupantes de la tierra y reemplazarlos por asirios, aquellos segmentos de la población que habían resistido activamente a los asirios fueron asesinados o vendidos como esclavos pero las poblaciones en general se vieron absorbidas por el creciente imperio y fueron consideradas asirias, su hijo y sucesor Shalmaneser I completó la destrucción de los Mitanni y absorbió su cultura, Shalmaneser continuó las políticas de su padre incluía la reubicación de las poblaciones pero su hijo Tulkulti Ninurta fue aún más lejos, Tulkulti Ninurta I también estaba muy interesado en adquirir y preservar el conocimiento y las culturas de los pueblos que conquistó y desarrolló un método más sofisticado para elegir qué tipo de individuo o comunidad se reubicaría y en qué ubicación específica, los escribas y eruditos por ejemplo fueron elegidos cuidadosamente y enviados a centros urbanos donde podían ayudar a catalogar obras escritas y ayudar con la burocracia del imperio, derrotó a los hititas en la batalla de Niriya en el año 1245 antes de cristo que efectivamente puso fin al poder hitita en la región y comenzó el declive de su civilización cuando babilonia hizo incursiones en territorio asirio Tulkulti Ninurta castigó severamente la ciudad saqueando la saqueando los templos sagrados y llevando al rey y una parte de la población de regreso a ashur como esclavos, su propanación de los templos de babilonia fue vista como una ofensa contra los dioses ya que los asirios y los babilonios compartieron muchas de las mismas deidades y sus hijos y funcionarios de la corte se rebelaron contra él por poner su mano sobre los bienes de los dioses fue asesinado en su palacio probablemente por uno de sus hijos ashur nadin apli quien luego tomó el trono, tras la muerte de Tulkutin Ninurta primero el imperio asirio cayó en un periodo en el que no se expandió ni disminuyó todo esto cambió con el ascenso de Tiglat Pileser primero al trono este revitalizó la economía y el ejército a través de sus campañas agregando más recursos y poblaciones calificadas al imperio asirio la alfabetización y las artes florecieron El ascenso del rey Adat-Nirarit segundo trajo el tipo de avivamiento que asía necesitaba Adat-Nirarit segundo reconquistó las tierras que se habían perdido incluidas Ebernarí y aseguró las fronteras los arameos derrotados fueron ejecutados o deportados a regiones dentro del corazón de Asiria también conquistó babilonia pero aprendiendo de los errores del pasado se negó a saquear la ciudad y en cambio firmó un acuerdo de paz con el rey en el que se casaron con las hijas de los demás y prometieron lealtad mutua su tratado aseguraría a babilonia como un progreso aliado en lugar de un problema constante durante los próximos 80 años los reyes que siguieron a Adat-Nirarit segundo continuaron las mismas políticas y expansión militar Tukulti Ninerta segundo expandió el imperio hacia el norte y ganó más territorios al sur en Anatolia mientras que Ashunaripa el segundo consolidó el gobierno y extendió el dominio asilio a través de Canaán su método más común de conquista fue a través de una guerra de asedio comenzaría con brutales asaltos a las ciudades los avances en la tecnología militar no fueron la única contribución ni siquiera la principal de los asilios ya que durante este mismo tiempo hicieron un progreso significativo en la medicina construida sobre la base de los sumerios el imperio fue revitalizado por Tiglat Pilacer III que reorganizó el ejército y reestructuró la burocracia del gobierno llevó a cabo amplias reformas del ejército reafirmó el control central sobre el imperio reconquistó la costa mediterránea e incluso subyugó a babilonia reemplazó el servicio militar obligatorio con una tasa de mano de obra impuesta a cada provincia y también exigió contingentes de los estados vasallos bajo el reinado de Tiglat Pilacer III el ejército asilio se convirtió en la fuerza militar más efectiva de la historia hasta ese momento y proporcionaría un modelo para futuros ejércitos en organización táctica entrenamiento y eficacia El último gran rey asirio Ashurbanipal era el más astuto de los gobernantes asirios y probablemente es mejor conocido en la actualidad por la gran biblioteca que reunió en su palacio en Niniveh Ashurbanipal gobernó sobre el imperio durante 42 años y en ese momento hizo una campaña exitosa y gobernó eficientemente sin embargo el imperio habría crecido demasiado y las regiones estaban sobrecargadas además la inmensidad del dominio asirio hizo difícil defender las fronteras y no había suficientes hombres para mantenerse acuartelados en cada fuerte o puesto avanzado significativo cuando Ashurbanipal murió en el 627 antes de cristo el imperio comenzó a desmoronarse sus sucesores no pudieron mantener unidos los territorios y las regiones comenzaron a separarse los súbditos consideraban que el gobierno del imperio asirio era demasiado severo a pesar de los avances y lujos que un ciudadano asirio pudiera haber tenido y los antiguos estados vasallos se sublevaron en el 612 antes de cristo Niniveh fue saqueada y quemada por una coalición de babilonios persas medos y exitas entre otros la destrucción del palacio derribó los muros en llamas sobre la biblioteca de Ashurbanipal sin embargo se conservó la gran biblioteca y la historia de los asirios al enterrar las tabletas de arcilla así en última instancia los enemigos de asiria no lograron su objetivo cuando arrasaron con Ashur y Niniveh en el 612 aún así la destrucción de las grandes ciudades asirias fue tan completa que dentro de las dos generaciones posteriores a la caída del imperio nadie sabía dónde habían estado las ciudades las ruinas de Niniveh fueron cubiertas por las arenas y quedaron enterradas durante los siguientes dos mil años el imperio babilónico fue el estado más poderoso del mundo antiguo después de la caída del imperio asirio su capital babilonia estaba bellamente adornada por el rey naucodonosor quien erigió varios edificios famosos incluso después de que el imperio babilonia fuera derrocado por el rey persa siro el grande la ciudad misma siguió siendo un importante centro cultural se cree que el nombre deriva de batil o batilin que en el idioma acadio de la época significaba puerta de dios o puerta de los dioses la ciudad de babilonia hace su primera aparición después de la caída del imperio de la tercera dinastía de Ur que había gobernado los estados de la ciudad de la llanura aluvial entre los ríos éufrates y tigris durante más de un siglo una crisis agrícola significó el fin de este estado centralizado y varias tribus más o menos nómadas se asentaron en el sur de mesopotamia una de ellas fue la nación de los amorreos que se hizo cargo de isin larsa y babilonia sus reyes son conocidos como la primera dinastía de babilonia el área fue unificada por hamurabi un rey de babilonia de ascendencia morrea ascendió el trono tras la abdicación de su padre el rey sin mubalir y transformó la ciudad con bastante rapidez en una de las más poderosas e influyentes de toda mesopotamia desde su reinado en adelante la llanura aluvial del sur de irak fue llamada mad akadi el país de akkad después pasó a llamarse babilonia después de esta unificación comenzaron una serie de conflictos con sus estados vecinos primero babilonia y su aliado larsa libraron una guerra defensiva contra el am el archienemigo de akkad donde salió victorioso hamurabi poco después de esto hamurabi decide atacar a larsa su antiguo aliado y derrotó a su rey kim sin luego comenzó una guerra contra azur saliendo victoriosos nuevamente se libraron otras guerras contra hansap elam mari esnuna y las tribus de montaña en los sagros después de que hamurabi conquistó las ciudades estado vecinas tenía gran parte del sur y el centro de mesopotamia bajo el dominio unificado de babilonia creando un imperio y convirtió a babilonia en una ciudad rica poderosa e influyente creó uno de los códigos legales escritos más antiguos y completos del mundo conocido como el código de hamurabi ayudando a babilonia a superar otras ciudades de la región el texto compilado al final del reinado de hamurabi es menos una proclamación de principios que una colección de precedentes legales establecidos entre la prosa que celebra el gobierno justo y piadoso de hamurabi el código de hamurabi proporciona algunos de los primeros ejemplos de la doctrina de lex talionis o las leyes de retribución o conocidas como ojo por ojo tiene 282 edictos los edictos van desde el derecho de la familia hasta los contratos profesionales y el derecho administrativo a menudo delineando diferentes estándares de justicia para las tres clases de la sociedad babilónica la clase propietaria los libertos y los esclavos por ejemplo si un hombre roba un buey debe pagar 30 veces su valor los éxitos de hamurabi se convirtieron en los problemas de sus sucesores después de la anexión de mari en el noreste y ex nuna en el este no hubo una amortiguación contra el creciente poder del imperio hitita en anatolia y las tribus casitas en los sagros fue imposible para los sucesores de hamurabi luchar contra todos estos enemigos al mismo tiempo y comenzaron a perder el control los enemigos comenzaron a invadir babilonia en 1595 antes de cristo después de esta espectacular incursión las tribus casitas se apoderaron de la ciudad pero pronto fueron babilonizadas el primer rey de la dinastía casita abunca crime derrotó a los hititas y recibió la estatua de marduk sin embargo comenzó un declive que duraría casi un milenio donde babilonia fue eclipsada por otras naciones el primero nacerlo fue el reino de mitani que dominaba la parte norte de mesopotamia y se metió en problemas cuando los hititas y los asirios unieron fuerzas contra los mitanianos después del declive de mitani el imperio asirio medio se hizo poderoso y en el siglo 13 los gobernantes de babilonia tuvieron que respetar el dominio de los reyes asirios como chalmaneser y ticultininurta este último capturó babilonia y se llevó la imagen de marduk los reyes casitas fueron reemplazados como gobernantes del sur de mesopotamia por la segunda dinastía de isin bajo nabuco nodosor primero sin embargo este avivamiento fue breve babilonia sufrió incluso más durante la era de la confusión como los escribas babilonios llamaron años alrededor del siglo 1000 antes de cristo desde el oeste un gran número de pueblos arameos invadieron y desde el sur un pueblo nómada llamado caldú se mudó a la zona costera de babilonia estas personas son conocidas en la historia como los caldeos los caldeos en particular representaban una amenaza continuamente para las ciudades de babilonia establecieron su base en la zona costera de mesopotamia desde donde emergieron para atacar el territorio vecino las extensas marismas de la zona proporcionaron un refugio ideal contra las represalias los asirios fueron los primeros en recuperarse de la recesión bajo el rey azurnarcipal segundo su imperio comenzó a crecer nuevamente y esta expansión continuó durante los reinados de sus sucesores uno de los grandes desafíos fue la integración de babilonia que era la cultura gemela de asiria y demasiado estimada para ser reducida a la condición de provincia tiglat plicer tercero buscó una solución en una doble monarquía unió a los dos países en una unión personal así los asilios del norte de mesopotamia se hicieron pasar por protectores de babilonia trataron principalmente los reyes de babilonia con gran respeto e hicieron campaña contra sus enemigos principalmente los caldeos y el reino de elam aún así en al menos dos ocasiones los caldeos pudieron capturar a babilonia y mantenerla durante años a cambio de su ayuda los reyes asilios esperaban la lealtad del rey de babilonia y sus súbditos lo que generalmente se presentaba ya que las poblaciones urbanas de babilonia veían a los asilios como su mejor protección contra los invasores y asaltantes estos monarcas también mantuvieron los templos firmemente en su lugar y cuando surgió la necesidad no dudaron en imponerles tributos los reyes asilios también siguieron regularmente la práctica de instalar a uno de sus hijos como rey de babilonia subordinado al rey de asiria a finales del siglo séptimo comenzaron a desarrollarse eventos que conducirían al colapso del imperio asirio la muerte del último de los grandes reyes asirios a surbanipal en 627 antes de cristo fue seguida por una guerra civil entre dos de sus hijos el rey de asiria y el rey de babilonia el rey de babilonia salió victorioso pero para entonces los caldeos habían tomado babilonia nuevamente fueron dirigidos por uno de sus generales llamados nabo polazar con la guerra civil de los asirios terminada y el ex rey de babilonia ahora rey de asiria nabo polazar ahora enfrentó un extenuante intento asirio de recuperar el control de babilonia la guerra continuó durante siete años pero los asirios también tuvieron que lidiar con los acontecimientos en su frontera norte donde los invasores exitas y simerios de las estepas al norte del mar negro montaron devastadoras incursiones a través del territorio asirio hacia el 616 antes de cristo los caldeos habían repelido a los asillos y tenían el control total de babilonia nabo conodosor segundo aseguró el dominio de estos territorios derrotando a los egipcios en la batalla de carkemish todavía en vida su padre muerto nabo polazar en aquel mismo año nabo conodosor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado nabo conodosor tuvo que enviar ejércitos para sofocar rebeliones en sus provincias occidentales prácticamente todos los años al menos hasta el 573 antes de cristo en una de estas campañas en el 597 tuvo que sofocar una rebelión en el reino de judea capturó jerusalén deportando a 3000 de sus principales ciudadanos a babilonia a pesar de que nabo conodosor había ocupado jerusalén y deportado a muchos judíos a babilonia el rey joaquín de juda se rebeló junto con los egipcios en el 597 antes de cristo tras recuperar a jerusalén nabo conodosor los castigó con una segunda deportación a babilonia puso entonces en el trono de juda a sedesias que también le traicionó rebelándose de nuevo en alianza con tiro y egipto nabo conodosor desató toda su furia en esa ciudad después de una sello de 18 meses la ciudad fue saqueada sus paredes derribadas y sus templos quemados el último rey de juda sedesias fue cegado y hecho prisionero y muchos miles más de personas fueron deportadas otras se refugiaron en egipto Finalmente en 573 tiro acordó someterse al gobierno de babilonia y rendir homenaje y esto parece haber traído la paz a las provincias occidentales de nabo conodosor en casa nabo conodosor fue un gran gobernante y restaurador prestó mucha atención al bienestar económico de la gente tomando en serio el deber tradicional de los reyes mesopotámicos de reparar y mantener los canales diques y piscinas de los que dependían su bienestar de hecho expandió el sistema de riego del sur de mesopotamia como nunca antes trayendo mucha tierra nueva bajo cultivo babilonia fue reconstruida ampliada y embellecida convirtiéndose en la ciudad más grande y magnífica del mundo en ese momento otras ciudades en el sur de mesopotamia también recibieron gran atención y todas las antiguas ciudades sumerias se restauraron y ampliaron sus templos este periodo de hecho marcó el punto culminante de la riqueza e influencia de los templos en la sociedad babilónica fueron las instituciones sociales y económicas predominantes de la época bajo su mandato construyó la puerta de ishtar llamada así por ishtar una diosa del amor y la guerra la puerta de ishtar sirvió como la entrada ceremonial al muro interior de babilonia una ruta que finalmente conduce el sigurat y santuario de esagil la gente que pasara en la antigüedad vería ladrillos vidriosos azules y amarillos con imágenes alternas de dragones y toros tallados en relieve también los jardines colgantes de babilonia un colosal laberinto de árboles en terrazas arbustos flores y cascadas artificiales que son una de las siete maravillas del mundo antiguo sin embargo los arqueólogos han encontrado escasa evidencia de los jardines no está claro dónde se ubicaron o si alguna vez existieron Nabucodonosor murió en el 562 antes de cristo tres reyes oscuros se siguieron en rápida sucesión cada uno derribado por golpes de palacio luego en 556 antes de cristo un hombre llamado Nabonido llegó al trono reino entre 556 y 539 antes de cristo el imperio neobabilónico continuó después de la muerte de Nabucodonosor segundo y babilonia continuó desempeñando un papel importante en la región bajo el gobierno de damonido y su sucesor belsasar babilonia había estado estrechamente relacionado con enemigos de ciro en otros lugares el imperio fue previamente un aliado de creso de lidia cuyo reino fue invadido por los persas unos años antes de la invasión de babilonia en 539 antes de cristo el imperio cayó ante los persas bajo el ciro el grande en la batalla de opis asimismo ciro afirmaba ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de babilonia por lo que logró ser muy popular en babilonia a diferencia de Nabonido tiempo después de la derrota del imperio persa a manos de alejandro magno la ciudad hace parte del imperio macedónico después de la muerte de alejandro en babilonia en 323 antes de cristo en las guerras de los diádocos sus sucesores lucharon por su imperio en general y la ciudad específicamente hasta el punto en que los residentes huyeron por su seguridad babilonia estaba desierta y olvidada la ciudad de cayó en ruinas e incluso nunca se acercó a su antigua grandeza